Para el portal derfe.ar vamos a charlar con la referente del PRO en Juntos por el Cambio en la localidad de Laguna Paiva, me refiero a Gisela Riuli. Gisela, ¿cómo estás? Andrés Batistela te saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, todo muy bien, gracias. Bueno, este año 2023 sé que a pesar de que ya comienza al ser año electoral y teniendo febrero en la semana que viene, ya uno empieza a pensar en justamente cómo se van preparando los partidos y los frentes para lo que será en la provincia de Santa Fe, estas elecciones en todas las localidades, digo, para cargos locales y además también las nacionales. Bueno, en particular, ¿ustedes qué están preparando, qué están viendo para este 2023 ahí en Laguna Paiva? Nosotros estamos trabajando de forma continua desde las últimas elecciones, no hemos tenido parate, porque entendemos que hay que tener respeto por la población, por los electores y no aparecer únicamente en época justamente del acto electoral, ¿no? Hay que tener una continuidad, hay que tener una representación política de forma constante y ese trabajo es el que venimos haciendo y hemos tomado la decisión en equipo de presentar nuestra lista a concejales, teniendo en cuenta que Laguna Paiva tiene intendencia y por ende concejales, se renuevan las mitades, es decir, va a haber tres bancas por las cuales vamos a intentar pelear y lograr un hecho histórico que es la primer banca pro juntos por el cambio en Laguna Paiva para concejal. Estamos trabajando para eso. Contanos un poco de cómo es el mapa político de Laguna Paiva, porque el actual intendente pertenece a un partido que sería lo que conocemos como un partido vecinalista. Sí, exactamente. La gestión actual, el oficialismo ingresa por el Frente Progresista, pero luego hacen como un frente específico donde lo direccionan hacia un partido más vecinalista, que es actualmente como ellos están trabajando, y bueno, también el consejo por su parte está compuesta para el oficialismo, por el Frente Progresista Cívico y Social, por otro vecinalismo del gobierno anterior y por parte también del Frente de Todos. Es decir que, si bien es bastante amplio, está faltando la representación política más específica de lo que es Pro Juntos por el Cambio, y bueno, venimos justamente para intentar llegar a ese lugar y que toda la población esté representada, ¿no? Con todos los signos políticos. Claro, y en este trabajo que nos contás, que están haciendo continuamente, ¿ves que justamente que los reconocen, que dicen, bueno, yo quiero votar al candidato o a la candidata de Juntos por el Cambio? Sí, nosotros hemos realizado un montón de actividades, por ejemplo, venimos trabajando muchísimo con el tema de las infancias, incluso en el mes de marzo vamos a empezar con lo que es las actividades programadas de nuestro espacio, que hemos inaugurado el 30 de noviembre pasado, donde vamos a iniciar con lo que es lectoescritura y matemáticas para los niños, hay muchos chicos que la pandemia ha generado muchos inconvenientes con el tema del aprendizaje, el acompañamiento de los padres, que de un día para el otro nos convertimos en maestros, e hicimos lo que pudimos, y hay grupos de chicos que tal vez no tengan la posibilidad de que sus papás se puedan tener el tiempo necesario para acompañarlos en la formación, y sucede que necesitamos muchas veces de una ayuda, ¿no? una maestra particular que no todos pueden pagar, entonces desde nuestro espacio vamos a comenzar con esa actividad, que va a ser una actividad gratuita, sin importar signo político, ni mucho menos, lo nuestro es una apertura para toda la comunidad, y para seguir trabajando no únicamente desde los espectáculos, por ejemplo, culturales, como venimos haciendo, que trajimos actividades de circo en Laguna Paiva, obras de teatro, trajimos cine móvil, festejamos Día del Niño, festejamos Navidad, sino también dar otro contexto del acompañamiento a las infancias desde la parte educativa. También vamos a tener la hora del cuento, tengamos en cuenta que los niños están muy desapegados a lo que es la lectura, muy desapegados a los libros, de repente hay una generación de chicos que no conoce los libros, e intentamos tener esa conexión nuevamente, que yo creo que es fundamental, porque la lectura te abre el mar a la imaginación, y también a tener otro léxico, a tener una interpretación, y creemos que es fundamental, entonces tal vez, con la hora del cuento, con juegos y demás, hacemos más propicio a estas actividades para que los chicos se integren a la misma, pero de forma, que sea por decisión propia, que les guste, que les agrave, y que se sientan cómodos en el espacio. Claro. Más allá de esto que nos estás contando, Gisela, si tuvieses que mencionar dos o tres ejes que escuchás por parte de ciudadanos o ciudadanas de Laguna Paiva, que habría que trabajar en este momento, o que son sus principales problemas o preocupaciones, ¿qué nos dirías? Y uno de los problemas más importantes, que no estamos ajeno al resto de la provincia, es el tema seguridad. Si bien nosotros somos una ciudad pequeña, no estamos al margen de los flagelos que generan por el hecho de la inseguridad. Nosotros tenemos tal vez robos más comunes, como para comparar con otras localidades más grandes, como es el típico hurto de garrafa, bicicleta, moto, algún que otro electrodoméstico específico, pero ya el año pasado hemos tenido hechos más relevantes, como es el caso de motochorros, o mecheras, que no acontecía. Nosotros en el mes de febrero presentamos ante el Consejo de la Ciudad el proyecto de participación y seguridad ciudadana, ojos en alerta, que proviene de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Nosotros nos fuimos a capacitar allí con el objetivo de traer una herramienta acorde a la realidad que nos toca vivir, ¿no? Hasta hace poco éramos una especie de pueblo más chico, donde tal vez no teníamos demasiada cantidad de gente que venía de afuera. La pandemia también generó que venga mucha gente de afuera a vivir, y de repente nos encontramos con que suceden un montón de hechos ilícitos poco frecuentes, y hay que tomar cartas en el asunto. Y consideramos que el municipio debe municipalizar algunas gestiones como para contribuir con la policía local a los fines de resolver estos hechos. Porque tengamos en cuenta que teniendo un área de monitoreo acorde, donde vos tengas la posibilidad de recurrir de forma rápida, donde la gente también recupere la confianza con el servicio público, porque esa es la otra cuestión. Nadie va a denunciar si ya tiene una mala experiencia, o nadie llama a una ambulancia que se demora o no viene. Es decir, son todas cuestiones en las que alguna vez nos hemos sentido tocados, y la gente dice, bueno, pero si no van a hacer nada, ¿para qué voy a...? No, recuperemos la confianza en el servicio público, pero para ellos mejoremos lo que le estamos ofreciendo al vecino. Es decir, acá no son actos de magia. Nosotros, como siempre decimos, esto es trabajo, esto es mancomunar esfuerzos y darle soluciones a la gente. Claro. Última pregunta, va a ser doble pregunta, Gisela. En lo provincial, ¿están dentro de lo que intenta hacer un frente de frentes? Y en lo nacional, ¿alcones, palomas, están viendo? Mirá, nosotros ya estamos definidos con nuestro esquema de trabajo, justamente porque venimos trabajando con todos estos equipos desde ya hace un buen tiempo. A nivel provincial, estamos en ese famoso frente de frentes que encabeza Maximiliano Pujaro, y bueno, que obviamente el PRO está trabajando arduamente con grandes actores como son Gisela Scaglia, que es la vicepresidenta del PRO Santa Fe, como así también el diputado nacional Chumpitás. Es decir, somos un montón de referentes de distintas localidades trabajando mancomunadamente. Es más, el día 30 de noviembre, cuando inauguramos nuestro espacio, tuvimos la visita de Maxi Pujaro, junto a los diputados nacionales Checho Basile, Batista, estuvo también Carolina Piedrabuena. Es decir, que nosotros ya venimos trabajando con ellos, y bueno, hemos sentado las bases como para decir, apostamos a Maxi Pujaro gobernador 2023, y ya estamos trabajando para ello. Y a nivel nacional, estamos acompañando a Horacio Rodríguez Larreta, Horacio 2023, porque estamos convencidos que es la mejor propuesta para este país, porque realmente tiene lo que es la gran gestión de la ciudad de Buenos Aires, una de las mejores ciudades del mundo, con gran cantidad de habitantes, y pudimos ir a formarnos unos días a lo que es Buenos Aires Ciudad que Integra, un programa que nace de la ciudad de Buenos Aires, donde te enseñan todo lo que tiene que ver con gestión en las distintas áreas. Fuimos al centro de monitoreo más grande de Latinoamérica, como es el de la ciudad de Buenos Aires. Fuimos también a lo que es desarrollo social, donde ellos han llevado grandes estructuras públicas a barrios que eran marginados, justamente para darle la posibilidad a esos barrios de crecer. Hemos visto lo que es el cambio de vivienda, donde el Estado le proporciona al vecino la posibilidad de tener una vivienda digna, de sacar chapas, de sacar todas esas estructuras que son perjudiciales para la población, para cualquier persona, porque no podés vivir en esas condiciones. Entonces, ¿qué hace el Estado? Te proporciona una clase de vivienda y vos lo devolvés con trabajo, lo devolvés con una copa que puedas pagar, y cómo regresarle a tu barrio con un servicio que puedas efectuar justamente el pago de esa vivienda. Lo que se trata es devolverle a la gente la dignidad, que es fundamental. Y bueno, también hemos estado en otros tipos de formaciones y capacitaciones que Horacio va extendiendo, lo que genera que uno no solamente conozca la gestión, sino que a través de esa gestión, si Horacio es presidente, nosotros desde cada uno de nuestros lugares podamos tener contacto fluido y gestionar todo aquello necesario para cada una de nuestras localidades. Como nosotros estamos impulsando nuestro proyecto de plaza industrial y logística, que es para recuperar el terreno, los territorios, todo lo que tenga que ver con almacenes generales, que en su momento estaban en Laguna Paiva y proveían el grano cargas de todo el país, todo eso estaba en Laguna Paiva. Hoy en día hay un sector muy pequeño ocupado, es muy difícil mantener, está todo en desuso, en un estado bastante deplorable, y nosotros estamos impulsando para poder reactivarlo con este proyecto, y para eso, como siempre le decimos a Horacio, necesitamos tu ayuda Horacio para reactivarlo, porque no solamente traería mano de obra calificada a Laguna Paiva, sino a toda la zona. Toda la zona podría estar trabajando, en vez de tener que irse a Esperanza, Rafaela, y a muchas otras localidades donde ellos ya han hecho un salto de calidad, como es Polígono 1, Polígono 2 en Santa Fe, como es el caso de la área industrial de Santo Tomé, de Sauceviejo, ¿por qué no Laguna Paiva? Creemos que es posible, y a través de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y seguramente el futuro presidente de los argentinos, estamos convencidos que lo vamos a lograr. Gisela, te agradecemos este primer contacto, porque seguramente vamos a estar charlando a lo largo de este 2023. Muchísimas gracias, y hasta la próxima. Muchas gracias a vos. Chau, chau.